El estratega de Pumas de la UNAM, el argentino Bruno Marioni, exhortó a aprovechar las condiciones que le permite el hecho de jugar de local el domingo a las 12 horas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Lo anterior, justo cuando el propio presidente de los Pumas, Rodrigo Árez de Parga, hizo un llamado a la Liga MX para un cambio de horario, debido a que la gente deja de ir al estadio a dicha hora y más cuando hay partidos del fútbol americano de la NFL. A mí me tocaron jugar dos años aquí y me tocó hacer muchos goles. Yo creo que es una ventaja. Vamos a ver que yo no he hablado con Rodrigo, pero yo creo que si lo sabemos utilizar este horario en Seúl es beneficioso. Sí, es muy importante que en casa el equipo sea fuerte. Habitualmente ha sido, históricamente ha sido fuerte, es el equipo de Pumas en Seúl. Entonces debemos recordar esa firmeza para jugar de local. Y si el equipo sigue trabajando de esta forma, probablemente los resultados sean buenos. Sean buenos. Notimex